Hemos sido elegidos para ser subsede, preliminar del Mundial y Festival de Tango Buenos Aires 2015. Es la primera vez, esta es la primera edición que realizamos nosotros y somos únicos en toda la provincia de Córdoba, única sede de este festival en toda la provincia de Córdoba. Esta es una competencia de danza puntualmente, donde se compite en dos categorías, categoría Tango Pista y Tango Escenario, y nosotros hemos agregado para que puedan participar todos, porque hay muchos que con el tema de que es Tango Profesional y demás no se animan, hemos agregado dos categorías más a partir de los 18 años, que es Vals y Milonga, en lo cual pueden participar todo el mundo. Más allá de este certamen, la idea es que durante los tres días y días previos también, la ciudad se vista de fiesta. Por eso le hemos dado a llamar a esto Marcos Juárez Aires de Tango. Donde, como dije recién, no solamente se va a desarrollar la competencia, sino que en distintos puntos donde se maneja muchísimo todo lo que es cultura, dentro de la ciudad va a haber shows, va a haber clínicas, va a haber espectáculos, seminarios, milongas. Llevamos dos orquestas, una de Rosario, que es el Amar, el día viernes a la noche, y el sábado la orquesta Color Tango de Pugliese, que las dos milongas se van a desarrollar en el Club San Martín. Toda la competencia se desarrolla en el Club San Martín y la milonga en el Club San Martín. En el Club Argentino también va a participar, habiendo clínicas y charlas y demás. También la banda municipal, donde va a estar el presidente de la Academia Nacional de Tango, Gabriel Soria, que va a estar dando un seminario sobre el cine y el tango, con material fílmico muy, muy importante. Después tenemos el grupo del Café Tortoni, el grupo estable del Café Tortoni, que con el número, el show de tango Añoranzas, son seis parejas y cuatro músicos en escena, que van a estar presentando su espectáculo. También van a estar el grupo Opus 4. Tenemos tríos en Yarabí, en el centro tradicionalista de Yarabí, donde también va a haber una milonga, eso ya es días previos. Así que tenemos una programación bastante grande, enorme, y para que justamente toda la ciudad tenga un movimiento impresionante. Y lo bueno de esto es que todos aquellos que quieran competir van a tener alojamiento gratuito. Así que eso está muy bueno porque sabemos todo lo que cuesta y demás, el traslado y todo lo demás. Así que todos los que compiten tienen alojamiento gratuito y descuentos del 20 y 30% en todo lo que es comida, restaurante y demás. Estamos recepcionando las inscripciones a través de la página web. La página es www.mmj.gov.ar. Allí pueden ingresar, encuentran absolutamente toda la información. Planillas de inscripción, reglamentos, hotelería, restaurante, todo lo que necesiten ver y encontrar, lo van a encontrar ahí. Nosotros recepcionamos las inscripciones y el día sábado estamos acreditando todos aquellos que participen. Gracias a Dios estamos teniendo bastante gente que se está comunicando, que está anotándose en diferentes categorías. Bueno, ahora va a hablar un poquito más Lorena al respecto. Pero bueno, la respuesta es muy buena. Pero estamos trabajando muchísimo, hemos ido a todas las milongas, viajamos a Rosario, estuvimos en Córdoba, en Villa María, en Belville, bueno, un montón de lugares para estar difundiendo y comentando un poquito de qué se trata esto, esperando brindar la ciudad, en la ciudad esperarlos a todos con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de estos 3 y 4 días. ¿Esta subsede de Marcos Juárez es clasificatorio para el Mundial de Buenos Aires? Exactamente. Las parejas que salgan ganadoras acá en Marcos Juárez, el premio justamente es una semana en Buenos Aires durante el festival, que es en el mes de agosto, con todos los gastos pagos, y entran a participar directamente en la semifinal. Este certamen consta de 3 partes, clasificación, semifinal y final. La pareja que sale ganadora de la sede de Marcos Juárez, entra directamente en la semifinal. O sea que no tiene que pasar por una clasificación previa en Buenos Aires.